Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Por otra parte, gobernador, continúan los avances de obras en este comienzo del año 2024, varias obras en encarnación, también por otras partes del departamento de Itapúa. Bueno, se está haciendo una supervisión importante y aparentemente se van cumpliendo los plazos, teniendo en cuenta que el clima también acompaña. Gracias a Dios, el tiempo desde que iniciamos nuestras obras está poniendo del lado del trabajo, nos está permitiendo la construcción de los puentes, en tiempo y forma se están ejecutando todas las obras, no tenemos temporales, torrenciales ni lluvias que interrumpan la construcción, especialmente de los puentes, que hoy tenemos cuatro puentes en ejecución. Por lo tanto, estamos agradecidos con eso, con Dios, por darnos la posibilidad de también distribuir recursos en todo el departamento de Itapúa. En los 30 distritos de Itapúa tenemos obras en ejecución que están dando mano de obra a muchísima gente, al almacenero, al quiosquero, al ferretero, al albañil. Me dice mucha gente, hay movimiento porque hay obras en nuestro distrito, me dice la gente. Entonces, en algo estamos contribuyendo también en no centralizar todo. Porque lo malo en nuestro país es siempre que existe esa forma de trabajar centralizado, que nosotros queremos distribuir y que alcance más personas los recursos que nosotros, a través del gobierno departamental, estamos ejecutando en obras en el departamento. Tenemos ahora obras interesantes como los puentes, que son los cuatro. Los cuatro puentes ya están avanzados muy, muy bien con el tiempo. El de encarnación, tenemos las unidades de salud nueva también, en cuatro porteros. Y otras obras como el día martes, por ejemplo, ayer en horas de la tarde, noche ya, volviendo de la capital, visité el hospital distrital del Carmen del Paraná, en donde se está sustituyendo totalmente, remodelando lo que era la sala de rayos. Se sacó todo en un edificio antiguo, en donde también se sacó todo el equipo antiguo, que ya es obsoleto, ya no se usa más, de muy alto riesgo de contaminación los químicos que se usaban para llevar adelante el estudio, en este caso para hacer las placas. Se está instalando el equipo nuevo en una sala nueva, de piso, pared y techo nuevo, puertas nuevas, nueva instalación eléctrica desde la conexión, desde el transformador hasta el local donde se va a instalar el equipo nuevo. La placa al paciente, no necesita al paciente movilizarle o hacerle algún tipo de esfuerzo extra para poder acomodarle donde se le va a hacer la placa, inclusive es inalámbrica la placa que se le va a ubicar al cuerpo del paciente en donde en forma automática ya se imprime o se ve en la pantalla de un sistema vía Wi-Fi ya. Entonces, realmente algo para mí es maravilloso poder ayudarle a los médicos, a los enfermeros, al paciente que necesita, ¿verdad?, con más herramientas nuevas. El martes vamos a estar entregando oficialmente eso, como también otros equipos nuevos en el Hospital Distrital de Fran. Gobernador, la gente se pregunta, ¿cómo se hace para ejecutar tantas obras en tan poco tiempo de trabajo en los 30 distritos, en distintos ámbitos? ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto también está rodeado de mucha gente capaz. Yo estoy agradecido con el equipo de trabajo que me ayuda a optimizar los recursos también. Porque invertir todos los recursos en una cosa magnífica, enorme, que muy poca gente utilice, yo creo que la reingeniería de inversión que estamos haciendo por la experiencia que yo tengo es lo que hoy nos está ayudando a proveer las herramientas. Ayer me pasaron el reporte del nuevo equipo que instalamos en el Hospital Regional de Encarnación. ¿A cuánta gente ya le sirvió en un día? Para mí es algo muy satisfactorio poner una herramienta de alta tecnología al servicio de las personas que por ahí nunca soñaban que podían tener. Y hoy tenemos las condiciones de seguir creciendo. Vamos a seguir invirtiendo en equipamientos, en infraestructura, especialmente para que haya salud en el departamento de Itacuda. Si hay salud, hay todo. Gracias, doctor.